¡Qué bonitas actuaciones de voz! ¡Ahhh! ¿Fue... cambio de nivel? Creo que sí, no sé Sí, porque llegamos por allá y ahora vamos para acá Bueno, supongamos que fue cambio de nivel What? ¡No! ¡Ah! ¡Les da miedo! Man, ¿tienes una escopeta? ¿Por qué les disparas a dos metros? Bueno... Necesito... ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, amigo! ¿Qué? ¡Mira! ¡Ahí está! Nos hemos separado de Calus Él está a través de estos claves Te llevaré a él Sí, claro Ok Checkpoint Creo que ya casi acabamos Ahí lo mao Los banshees prenden fuego azul, no rojo Digo... Para la siguiente No sé qué dice, pero miente No es cierto Todo lo que te diga No es cierto Ahí te lo maté con la mirada, hombre Soy... un pro Sublime Ja, 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 ja Ahí güey ¡Yay! ¿Qué más hay por acá? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Sí está... ¡Esta puntería! ¡Oh! ¡Soy un pro! Ja, ja, ja ¡Fuck! Ya regresé voy a comer Ok Tu 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 ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Era un ingeniero? I'm gonna go get my engineers to invent a combustible lemon Eh, tenemos marines ¿Por qué no te mueres? Pelé de torretas Ah, qué horrible dispersión tiene What the fuck ¿Este automa disparó? Eje, un tanque Yay Ay, no más uno Qué sad Vámonos Ah, me está llegando una corriente de un airecito Qué hermoso Necesito aire Ay, ay, no Shit, shit, shit Pow No, 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 no Stop, stop, stop Ay, no se mueran Bueno, ¿se van a subir o no? No Ok Quítense No No me dejan ver Ah, sí le di Quítese 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 Yo voy por aquí Y ustedes por allá Entonces, ok Los tanques pueden con los gron Los tanques pueden con los hunter Los tanques pueden con todo Marine Le he dado permiso para lloriquear Hit me with your best shot A ver, ustedes dispárenle a los banshees Yo le disparo a los tanques Ay, adiós, Marines ¿Sabes? Esta escena de batalla está muy padre O sea, con un poquito más de Polish Chele Polish Un poquito más de diseño Profesional Creo que hubiera creado excelente Pero así como está También está muy padre La verdad Pero todavía falta Falta como un feeling Falta así como que el feeling De que vas llegando con los Tal vez Más Marines Más Warthogs No sé Más grande El mapa Este Más enemigos Ya cuando Oh my god Estoy sudando Qué asco Ok Que asco 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 ¿Qué piensas eso? No estoy seguro, pero tengo un malo. ¡Ahhh! Los samples están sin control. No se puede ver cómo se puede spreader de la destrucción. ¡Grid them! ¡Crush them! ¡Kill them! Sample exhibit organized intelligence far beyond any previous assessment. Organized under martial leadership. Must eliminate the leadership. They're coming for you, eh? You're not... you're not feeling this? No, Mae. We're not. It must be your neural implants. They're allowing the AI access directly to your mind. Yeah, maybe. Let's just finish this. This is the final battle. ... Chau! Ay ay ay! Ay ay ay! Y no tengo munición, como siempre. Ay, 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 no tengo vida, como siempre. Ay, no, es... ¡Corre, corre, 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 corre! A estos portales. Voy a agarrar el de en medio porque soy el más pro. Ok. ¡Sium! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué fue eso? Es la cinemática más rara que he visto en mi vida Bueno, que ya la he visto como tres veces ¡Otra vez! ¡Oh my god! ¿Que no se te calienta esa cosa? ¡Qué bien! O sea, acabo de agarrar un paquete de vida Y ya me bajó todo Necesito otro y no hay ¡Qué bien! ¡Nice! ¡Qué bonito! ¡Corre! ¡Ah! ¡Espérate! ¿Cómo cambio de...? Quiero granadas de flash, ¿no? No tengo Ok ¡Oh! ¡Ya no tengo vida! ¡Ay, lo amado! Y no le atiné ¡Qué bien! ¡Explota! ¡Explota! ¡Ah! ¡Ya lo había matado! ¡No! ¡No! ¡Puede ser posible! Ok ¡Ahí lo amado! Teletranspórtate Teletranspórtate Vete, 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 vete Gracias Vete, vete, vete ¡Vete! Gracias Ya me... ¡What the fuck! Oye, está muy... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya te vi Estás atrás de mí Pero abajo Ah, no me voy a asomar Asomate tú Ah, se buggeó Yes Oh, ya se mu... ¿No? ¿No se muere? Fuck ¿Dónde está? Oh, shit Teletranspórtate Ah, ahí estás Vete At last You're worth nothing You scum Wow That's weird Eh, ya se acabó Base was a final battle Oh, Steve You get me No George ¿Deanja? ¿Deanja? No 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 ÷ Ugly Cloud Es Angile Todas las otras personas que has matado. Esto podría tomar un momento. Usando el software de traducción. Esta cosa es antiguo. Es increíble que todavía está funcionando. Oh, Dios. Aquí hay mucho más información que me imagino. No solo la Tierra. Tienes de mundos. Precursos. Rebelliones de A.I. Mantle. Esto es increíble. Tengo una sensación que Hony y yo estarán trabajando muy bien juntos. May, el Mac está penetrando. El abuelo todavía está holding. Espera. Yo lo veo en algún lugar. Yo puedo descargar la escena. Espera. Eso debería hacer. Yo he descargado las escenas. No. 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 Yo,잖아요. No. Casualmente. Nuevaienda. No. Ni varsino. No. No. Noma. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This place now stained by the loss of blood by many brave warriors who gave their lives, fighting for what they believed was just. But their deaths were not in vain. The terminals held so much more information than the location of Earth, if the Covenant had secured them. But they didn't. So much blood was spilled, but I know Brandon and every other Marine here knew it was all worth every single drop. So much blood. So much blood as well. So much blood was! Y se acabó Proyecto de Humoria Qué bonito Está interesante el juego Está padre Proyecto de Humoria Proyecto de Humoria Proyecto de Humoria Hayquí y Lodex Writers Isaac Postmortem Franke Dennis Powers Cinematics Matthew Berat Animation Jackal Stomper Y Matthew Berat Gameplay Design Lodex Y Higui Environment Artists Higui Y Massacre Y Conscars Tag Editors Lodex Y Spartan 090 Igualmente May Spartan 073 L Sergeant Brandon Kiefer David Edward Scarecrow No The Scientist Marines Marines Fighter Pilots Enemy Contacts Marines Special Thanks Sponge Gearbox El Dulce Primo CMT Yeah The Pimp Pope Bop 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 Jessie Bop 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 Scooby Do Halo C E3 Life What? Disaster What? Shade 117 Yoko SX SX Ok Muy bien Excelente Madre con el calor es horrible Projecto Lumodia Voy a checar si hay una versión de Spirit 3 La subiré? Tal vez Dura dos horas el juego, no? Lo es mucho Ok Se Se acaba O no se acaba No lo sé Porque como que suena que todavía hay música Pero no pasa nada Eh, digamos que sí Bueno, supongo que hasta aquí lo voy a dejar Nos vemos